N26 es un neobanco alemán que podemos usarlo para todo tipo de finanzas personales, recibir dinero, hacer pagos, bidum, tarjetas, domiciliar la nómina. También recibimos mínimo un 2% de dinero solo por tener nuestros euros ahí, cuánto te está dando tu banco. Y tercero, podemos invertir en acciones y ETFs. Veremos cómo funciona todo desde mi propia cuenta de N26, su seguridad, las comisiones que tiene en caso de que invirtamos en acciones y ETFs y los planes que tiene. Si no tienes cuenta, recuerda que puedes registrarte con mi link que te lo dejo en la descripción. Y ahora sí, vamos a la pantalla. Lo primero que vemos en su página web es que tienen este indicador de riesgo que cualquier bróker o plataforma que esté regulada en España tiene que tener y vemos que tiene un riesgo 1 de 6, pero veremos en qué. Por tener el dinero ahí, obviamente es súper seguro. Cuando vas a invertir, como siempre las inversiones tienen algo de riesgo, ¿no? Pero lo que primero nos interesa es seguir viendo esto de seguridad, luego ya podremos hacer otras cosas. Si bajamos abajo de todo, por aquí, la seguridad en N26. Es N26 seguro y podemos ver que los fondos de nuestros clientes están garantizados hasta 100.000 euros por el Fondo de Garantía de Depósitos, que es algo que aplica en Europa, en este caso el alemán. Esto es porque N26 es un neobanco, ¿vale? No es un bróker. Y solo por contrastarlo, voy a ir a la página oficial de Fondo de Garantía de Depósitos, voy a Buscador de Entidades, escribo aquí N26 y vemos cómo efectivamente N26, la sucursal en España, está correctamente adherida. Así que sí que tenemos esos 100.000 euros garantizados por el dinero que tengamos en N26. Otro caso aparte, si invertimos y obviamente se puede perder o ganar dinero. Esas son inversiones. Pero en cuanto a dinero seguro, aquí, en la cuenta de N26, los tenemos hasta 100.000 euros. Si tienes 8.000 y resulta que N26 quebrase, pues aún así te van a cubrir tus 8.000. No te van a dar 100.000 euros gratis, que a veces me lo han preguntado. Y un apunte, porque a veces comparo neobancos y brokers. Cuando estamos hablando de un banco o neobanco, suelen tener estos 100.000 euros garantizados. Pero cuando hablamos de un broker, plataformas así de inversión puramente, que no son bancos, entonces no tienen este Fondo de Garantía de 100.000 euros, porque no son bancos o neobancos, sino que suelen tener como una protección para el inversor que es de unos 22.000 euros. A veces algunos tienen las dos cosas. Un ejemplo es Revolut, que es un neobanco y tiene 100.000 euros garantizados por los euros que tengas ahí, por la cuenta remunerada. Pero cuando hablamos de inversiones, entonces tienen 22.000 euros asegurados. Tienen como las dos cosas. Depende qué estés haciendo. Pero bueno, en este caso N26 es un neobanco, 100.000 euros garantizados, como ya he dicho. Vista la seguridad, ahora trataremos los tres temas principales de N26. Las finanzas personales, su cuenta remunerada e invertir en acciones y ETFs. Empecemos por las finanzas personales. Cojo mi móvil, grabo pantalla, abro mi aplicación de N26 y lo primero que podemos ver es que podemos añadir dinero. Como siempre tienes dos opciones, una es tarjeta de crédito, la otra es transferencia bancaria. La tarjeta de crédito tiene una comisión de 3% y es instantáneo, pero la primera vez que ingreses con tarjeta de crédito es gratis. Yo ya lo he hecho y por eso ahora me sale que me costaría un 3%, que es bastante. Esto suele pasar, no siempre es de 3%, en otras plataformas a veces es de un 2%, por ejemplo. Pero otra opción que tenemos, que siempre tenemos, es la transferencia bancaria, que no es instantánea, tarda dos a tres días laborales, pero casi nunca tiene comisiones y aquí tampoco es gratis. Simplemente clicarías aquí y te dan tu IVAN. Por cierto, esa es otra característica. N26, aun siendo un neobanco alemán, ya hace tiempo que en España, desde 2019, que te dan un IVAN español. Así que en este caso, yo si quiero añadir dinero a mi cuenta de N26 con transferencia bancaria, simplemente me hago una transferencia. Por ejemplo, Santander, ¿a dónde, a qué dirección, a qué IVAN? Pues copias y pegas este, porque este es tuyo, es mi IVAN, en este caso, de la plataforma de N26, transferencia normal y corriente. Si volvemos atrás, podemos ver que tenemos la opción de Bithum. Si tú quieres, puedes enlazar Bithum a tu cuenta de N26. También si quieres, puedes domiciliar la nómina. Es tan fácil como decirle a tu pagador, no a tu empresa, que te envíe el dinero, a qué IVAN, a qué cuenta, pues a esta, a la que te dan de N26, que es española. También me he visto por su página web que puedes crear una cuenta conjunta, con tu pareja, por ejemplo. Y también puedes tener tarjetas. Aquí abajo en el menú, abajo a la derecha, tienes tarjetas. Y si quieres una física, pues entonces sí que tendrás que pagar un poquito para que te la envíen. O puedes tener gratuitamente, bueno, pues tener las dos opciones. También tener una tarjeta virtual, que no tiene ningún coste de apertura, ni de mantenimiento, ni de cierre, ni nada. Simplemente es una tarjeta virtual. Si clico aquí, que es la mía, la puedo añadir a mi cartera, por ejemplo, a Google Pay, para luego pagar con mi móvil, lo típico. Y si quieres, puedes ajustar a tu antojo los límites de la tarjeta, por tema de seguridad. Puedes escoger cuál es el límite del pago diario o de pago mensual o de retirada en cajeros. Que, por cierto, esa es otra cosa que puedes hacer. Tú puedes ingresar o retirar efectivo en cajeros con N26. Pasemos a la cuenta remunerada o cuenta de ahorro de N26. Me encantan estos productos porque es literalmente dinero regalado. Te van a dar un porcentaje, no es muy alto tampoco, es entre un 2 o un 4%. Depende del Banco Central Europeo, los tipos de interés como los fije también. Pero tienes hasta 100.000 euros asegurados, así que eso, es como dinero regalado, ¿no? Por tener tu dinero ahí. Entonces, vamos a la página web de N26 y pone aquí. Gana intereses por tus ahorros. Y te van a dar hasta un 2,3% TAE, es lo que te pagan de intereses anual. Pero eso es en su cuenta N26 Metal, que es un plan de suscripción. Pero también te van a pagar una cantidad, que ahora lo veremos, es de 1,5% por su plan gratis. Que esto sí que lo puedes aprovechar, pues totalmente gratis. Aquí abajo, ¿qué es la cuenta de ahorro de N26? Pues es una cuenta en la que puedes acceder en cualquier momento 100% flexible y disponible gratis en la app de N26. Tú puedes añadir dinero cuando quieras, que ahora lo veremos, puedes sacar dinero cuando quieras, es instantáneo y no tiene ninguna comisión. Y como dice aquí, no tiene un límite mínimo, puedes poner desde un euro, aunque un euro pues no te va a dar mucho, obviamente. Pero tampoco tiene un máximo. Hay algunos bancos tradicionales que sí que te dan un poquito por tu cuenta, aunque muy pocos, pero con muchas condiciones, como tal la nómina, etcétera, etcétera, o solo los primeros seis meses, aquí todo el tiempo que quieras, y sin máximo depósito. Porque en esos bancos tradicionales a veces te dicen, con mucho 5.000 euros, pues aquí si quieres tranquilamente pones lo que quieras. Aquí también te lo dice, pero de otra manera, haz crecer tu dinero, accede en cualquier momento, sin comisiones y sin límite de depósito. Un poquito más abajo podemos ver las diferencias según la cuenta de N26 que tengas. Tú empiezas con la estándar, que es gratis, y si quieres puedes pagar una suscripción de 4.90 al mes para la Smart, 9.90 para la cuenta You, y 16.90 para la Metal. Y vemos cómo estos porcentajes van cambiando. Y podemos ver que es del 1.5% anual, esto es lo que te van a pagar, y pone tanto TAE como TEAM. Ahora mismo te explicaré las diferencias, pero en caso de N26 es lo mismo tanto TEAM como TAE. Pero lo interesante es que pagan tanto el 1.5% en la estándar, que es la gratis, como en la Smart, como en la You, y solo en la Metal, es cuando te pagan un poquito más. Aunque luego veremos en mi cuenta, que no entiendo bien bien por qué, pero me están pagando un 2% cuando estoy en la cuenta gratis. A lo mejor no lo han actualizado en la web y te pagan un 2%, o a lo mejor falta un poquito para que lo actualicen, no lo sé. Pero bueno, lo puedes ver tú mismo en la web o en la app. Más abajo, si quieres hacerte una idea de cuánto puedes ganar, pues aquí mira, puedes tocar lo que tú quieras. Por ejemplo, voy a poner 6.000 euros y me van a pagar un 1.5% porque voy a usar la cuenta gratuita. En un número de meses de 12, o sea, en un año, ¿cuánto vas a ganar? Pues mira, te va a poner aquí que en total tu balance sea de 6.090 euros, por tanto habrás ganado en bruto 90 euros. Y más abajo, en esta página de la cuenta de ahorro de N26, podemos ver las preguntas frecuentes. Vamos a ver algunas que me parecen interesantes. ¿Qué clientes son elegibles para tener una cuenta de estas de ahorro de N26? Pues si eres de España, todos, ¿vale? Tanto si tienes una cuenta personal como de business. ¿Cómo y cuándo se pagan los intereses de la cuenta? Pues se calcula automáticamente y se paga el primer día de cada mes, ¿vale? Hay algunas otras opciones que pagan cada día, en este caso te pagan cada mes. ¿Y cuál es el cálculo de este interés? Pues bueno, si te van a pagar el 1.5% en el caso gratis, ¿vale? Y vas a invertir 15.000 euros, pues serían 15.000 euros por, en vez del 2.5 que es de la cuenta metal, pues sería un 1.5 que te van a pagar a ti, por 30 entre 365, ¿vale? Que esto es lo que sería, digamos, un mes y eso es lo que te van a pagar a final de mes. Y esta otra es muy interesante. ¿Puede N26 cambiar el tipo de interés de mi cuenta de ahorro? Si ahora mismo me pagan 1.5, ¿me pueden decir mañana que pasan a un 1 o a un 3? Pues bueno, sí que pueden y eso depende de la fluctuación del mercado. Lo que hace N26, como hacen muchas otras, es que al final depende del Banco Central Europeo y los tipos de interés que paguen. Si aumentan, pues todas aumentan, porque así compiten entre ellas, ¿no? Todo el mundo quiere ofrecer las mejores cosas a sus usuarios para que vayan ahí. En cambio, si bajan, pues todos la bajan porque tampoco es cuestión de perder dinero. Si no, tampoco nos interesa, ¿no? Quebraría. O mira esta otra. ¿Existe un límite en la cantidad de interés que puedo ganar con N26? Eso lo hemos dicho antes. No tiene ningún límite mínimo ni máximo, así que puedes poner todo lo que quieras que te van a pagar intereses sobre ello. Y mira, lo que te he dicho antes que te iba a explicar luego, o sea, ahora. ¿Qué significan TAE y TIN? Pues definidos de manera simplificada, TAE y TIN son medidas de la tasa de interés que obtendrás sobre tus ahorros en un año. El TIN es el porcentaje fijo que ganarás según lo acordado con tu banco y la tasa anual equivalente, que esta es la buena, la que nos sirve para comparar entre productos de cuál paga mejor, cuál paga más, N26, TIP Public, Revolut, etc. ¿Ves? Es la tasa de interés real, incluidas las tarifas bancarias y los costes adicionales. Y como te decía antes, como la cuenta de ahorro N26 se ofrece a los clientes de N26 sin coste adicional, pues en este caso el TAE es el mismo que el TIN. Y última pregunta de esta sección. ¿Tendré que pagar impuestos sobre los intereses generados? Esto es algo que siempre me preguntan en mis vídeos en los comentarios cuando hablo sobre cuentas remuneradas. La respuesta, como siempre, es sí. Siempre tienes que pagar impuestos por rendimientos. Cuando estás ganando dinero siempre tienes que declarar ganancias. Aquí la pregunta en verdad es, ¿en este caso ya retienen impuestos por mí o no? ¿Sabes lo que me pagan es en bruto o es en limpio? Y aquí dicen, pues los intereses que ganas en N26 está sujeto a impuestos en España. Obviamente, es lo que acabo de decir. Pero no te preocupes porque automáticamente retendremos y transferiremos el porcentaje de impuestos correspondiente a las autoridades todos los meses cuando recibas los intereses generados. Eso quiere decir que N26 ya paga los impuestos por ti y ya te saldrá solo esto en la declaración de la renta. No tienes que pagar más. Bueno, aquí yo no soy experto fiscalista, pero siempre hay matices. Normalmente lo que te retienen es un 19 por ciento, pero si vas a invertir un montón de dinero y tienes que resulta que pasas al siguiente tramo y tienes que pagar más del 19, por ejemplo el 21, ¿vale? Aunque son cantidades muy grandes, míralo por internet, entonces pues a lo mejor tienes que pagar un poco más, ¿vale? Pero por norma general lo que suele pasar es que te toca el 19 por ciento y ya está. Y ahora te enseño en un momentito cómo se ve la cuenta de ahorro dentro de la aplicación de N26. Yo ahora mismo estoy grabando la pantalla, estamos en mi cuenta principal y como suele pasar, como que te diferencian entre la cuenta principal y la cuenta de ahorro que es la que te van a pagar. ¿Ves? Yo ahora mismo tengo 20 euros en la cuenta principal y en la de ahorro tengo 80, que por cierto le puedes cambiar el nombre, como en mi caso que le he puesto dale like a Ricky. Y si tiro para abajo, puedo ver aquí en la cuenta de ahorro cómo ya se me está acumulando dinero. No me lo van a pagar cada día, aunque sí que puedo ver cada día lo que se va acumulando y a final de mes, el día 1 de cada mes, me lo van a pagar. Y mira, solo una cosita, una curiosidad. ¿Ves que aquí pone un 2%? Antes hemos visto en pantalla que pagan un 1,5% para la cuenta gratis, pero aquí, que es la cuenta gratis, me pagan un 2%. ¿Por qué? No estoy del todo seguro, a lo mejor se han olvidado de actualizarlo. Y listo. La verdad es que no hay mucho más que enseñar sobre la cuenta de ahorro en la app. Funciona muy fácil y es simple. Ahora pasemos a ver el tema de inversiones. Pues voy aquí al menú, en el centro, que tengo inversiones, le doy a explorar acciones y ETFs. Y aquí puedes buscar la que te dé la gana. Por ejemplo, voy a buscar Tesla, que últimamente, como ha ganado Trump las elecciones y estaba Elon Musk involucrado, todo eso, no me voy a meter ahora. Pero si clico, puedo ver el gráfico como últimamente ha subido bastante. Si yo quisiera invertir ahora, pues simplemente clico en el botón de invertir y pongo la cantidad que quiera. Por ejemplo, 10 euros, pues invertir cantidades tan pequeñas como esto. Vista previa y aquí podemos ver lo que nos va a cobrar de comisiones. En este caso, 0,90 euros. ¿Por qué? Si tú clicas aquí en información, te dice ¿cuánto te cobramos? Para simplificar al máximo la inversión, cobramos una comisión fija de 90 céntimos de euro por cada transacción que verás reflejada en tu cuenta principal. Cuando compras acciones, 90 céntimos. Da igual si inviertes 10 euros, que si inviertes 100 o 1000. Cuando vendes, lo mismo, 90 céntimos. Tanto para las acciones como los ETFs. ¿Esto es bueno o es malo? Pues depende. La verdad que si vas a invertir 10 euros, pues es bastante. Si inviertes 1000 euros, pues no es tanto. Espero que te haya gustado este tour por N26. Si ha sido útil, pues por favor destroza el botón de like y si te has quedado con cualquier duda, pues déjala en los comentarios que yo respondo a todos. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo.